Pretenden que te olvide, pero no puedo, pero no puedo Pretenden que te olvide, pero no puedo, pero no puedo Cuando quiero olvidarte, más te quiero, más te quiero Me dicen que te olvide, pero no puedo, pero no puedo Si tú bien ya lo sabes, sin tu amor muero, sin tu amor muero No sé por qué será, que habla tanto la gente Tal vez por eso hay ser, que tú andas diferente Si sabes que te quiero, por tu amor muero, por tu amor muero Pretenden que te olvide, pero no puedo, pero no puedo Me dicen tantas cosas, que tú me engañas, que no eres mía Decime que son cuentos, que eso es mentira, que eso es mentira Ya te habrás dado cuenta, que yo te quiero, que yo te quiero Que si tú me olvidaras, vivir no quiero, vivir no quiero No sé por qué será, que habla tanto la gente Tal vez por eso hay ser, que tú andas diferente Si sabes que te quiero, por tu amor muero, por tu amor muero Pretenden que te olvide, pero no puedo, pero no puedo No sé por qué será, que yo te quiero No sé por qué será, que yo te quiero No sé por qué será, que yo te quiero